¿Qué es el objetivo del gobierno de los ciudadanos y los contribuyentes? Uno de los objetivos del gobierno es el de tener servicios eficientes y eficaces gubernamentales para el ciudadano y para los contribuyentes. Por lo cual estamos mostrando en la exhibición de la AIG la validación de la identidad en línea para poder hacer trámites gubernamentales en línea el uso del portal Panamá Tramita que ha sido actualizado, así como la multiplicidad de plataformas que hemos desarrollado para el sistema penal acusatorio, el 311, la red nacional de internet para conocimiento de los asistentes. Don Irvin, también quisiera que nos hablara acerca de la importancia que recoge el documento que hoy se le entrega a usted por designación del señor presidente acerca de convertir a Panamá en un hub de innovación. ¿Qué importancia tiene ese documento para el país? La estrategia Panamá Hub Digital es una hoja de ruta con acciones específicas que se van a implementar de aquí en adelante y esta es una apuesta que hace el sector, un sector que es importantísimo para el desarrollo nacional. Ya hay empresas anclas que requieren tecnología de alto nivel, entonces se va a aprovechar esa oportunidad, esa inversión que es parte del Producto Interno Bruto para capitalizar de ella y poder desarrollar el sector ya como un sector de desarrollo y de exportación. Y eso es lo que consiste en la estrategia, por lo cual la está acogiendo el gobierno para impulsarla y que este sea un sector de desarrollo nacional. Algo interesante que vimos en esta estrategia es que recoge tanto propuestas del sector privado y del sector gubernamental. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, es una alianza público-privada donde hay esta Capatec, están empresas del sector privado, como Dell, por ejemplo, participa del grupo gestor y participan también entidades del sector gubernamental que apoyan la estrategia, como lo es Senacit, el MISI, la Secretaría de Competitividad, la IG, así como la Academia, como la Ciudad del Saber, la Universidad Tecnológica de Panamá y el INADE, que son importantes para la parte de formación que es requerida en la estrategia. Sí, también vimos que en su mensaje usted hablaba acerca de los principales logros que ha tenido la IG. Coméntenos un poco acerca de estos logros que hemos tenido a nivel de gobierno y a nivel de todo de la IG. Creo que el principal logro es que las entidades, más del 90%, han estado desarrollando agendas digitales para este periodo. Tenemos una articulación en lo que es la Agenda Digital Nacional Panamá 4.0. Hemos tenido siete reuniones, vamos para la octava ahora en el mes de octubre, con todos los jefes de informática del Estado. Eso nos permite una alineación y medir el avance y fortalecer lo que son las capacidades de las direcciones de informática. Y también hemos logrado una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo por 30 millones de balboas para los próximos cinco años, justamente para el gobierno electrónico, facilitando trámites para el desarrollo de competencias de las áreas de informática, la alfabetización de los ciudadanos para poder hacer trámites en línea, así como unas alianzas que vamos a tener con las infoplazas. ¡Gracias!